Paciente con mi destino Por la vida siempre iré No llevo resentimientos Así es mi forma de ser Y pienso cambiar de rumbo Mucho menos de nivel Yo sé bien que con el tiempo Los años se van, se van Y no hay dinero que alcance Ni dicha para comprar Favor con favor se paga Así es mi mundo real Amores no me han faltado El dinero lo sé conseguir Si tengo salud me basta A mi modo me sé divertir Que más le pido a la vida Que más deseo tener Con lo que me ha concedido Hoy me siento como un rey Yo sé bien que con el tiempo Los años se van, se van Y no hay dinero que alcance Ni dicha para comprar Favor con favor se paga Así es mi mundo real Amores no me han faltado El dinero lo sé conseguir Si tengo salud me basta Y no hay dinero que alcance A mi modo me sé divertir Que más le pido a la vida Que más deseo tener Con lo que me ha concedido Hoy me siento como un rey Con lo que me ha concedido Hoy me siento como un rey Me siento como un rey Con lo que me siento Y no hay dinero que alcance